Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Vamos a continuar con los videos que estamos enfocándonos a lo que son las finanzas dentro de las empresas En el video pasado pues mencionamos lo que era uno de los indicadores esenciales A nivel de poder conocer cómo están esas finanzas a nivel de toda la gestión que se hace internamente dentro de las organizaciones Pero también es una metodología que nos permite en proyectos ver rentabilidad de alguna forma Por lo menos asegurar la rentabilidad bajo ciertas condiciones Entonces ahora vamos a irnos a un caso práctico para que lo vean de manera manual Cómo es el proceso, yo sé que hay herramientas que ya nos hacen este tipo de desarrollo Pero de mi parte me gusta explicarlos de esa forma para que se entiende el concepto De no solamente de qué datos necesitamos y cómo procesar esa información Sino que poder de alguna forma mostrar las herramientas sencillas matemáticas que existen Para el análisis dentro de lo que es los resultados en las diferentes actividades empresariales Así que vamos a compartir en pantalla entonces la pizarra para poder desarrollar un caso práctico Así que en este momento vamos a compartirlo Bueno ahí pueden ver tasa interna de retorno conocida también como TIR Habíamos mostrado una fórmula y yo le he hecho algunos cambios para hacerlo más fácil Para poder definir esa variable TIR que es la tasa interna de retorno O sea que es una tasa donde yo aseguro de que voy a tener un retorno positivo Para poder solventar cualquier inversión que haya establecido Ya sean proyectos, en la mejora de un proceso O incluso para medir el rendimiento efectivo de mi organización La fórmula es sencilla, dice que es menos la inversión inicial O la inversión que nosotros vamos a definir Y más la sumatoria de todas las utilidades que se van dando por los diferentes periodos Y todo eso, la suma de eso debería ser igual a cero Entonces, basada en esta fórmula que también se conoce como BAN O valor actual neto, que incluso es otro tema que vamos a ver posteriormente Vamos a partir de un ejemplo Tenemos un dato para un proyecto, por ejemplo Una inversión inicial de 4.500 dólares El año 1 nos genera, esto puede ser una proyección posiblemente Normalmente esta información se ocupa para proyección O sea, para poder ver en el tiempo Incluso esto se vuelve como una herramienta para establecer metas Metas en el caso de lo que son utilidades Entonces, puede ser que sea proyectado, por ejemplo, para el año 1 Tener una utilidad de 5.500 dólares Y para el año 2, 4.800 dólares Esto podemos hacer análisis para muchos años Pero vamos a basarnos en un sistema sencillo Esta proyección, recuerda que como estamos hablando de utilidades Aquí ya estamos asumiendo que es el ingreso menos el costo Para poder definirlo Ahora, ¿qué hacemos? Vámonos a la operatividad Si hacemos caso a la fórmula Esto sería como colocar lo siguiente 4.500 dólares Que es la inversión inicial Más la sumatoria por periodo Dice que la utilidad Vamos al primer periodo La utilidad sería 5.500 dólares Dividido entre 1 Más el TIR O sea, la tasa interna de retorno Para el segundo periodo serían 4.800 Eso dividido entre 1 Más Esa tasa interna de retorno Pero aquí ya va al cuadrado ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? La fórmula lo dice Que es la utilidad entre 1 Más TIR elevado a la N En el primer caso no se pone Como es el primer periodo Esto queda todo elevado a la 1 Entonces no es necesario En este caso sí Hay que representarlo Porque está al cuadrado Entonces todo esto va a ser igual a 0 Debería ser Porque aquí ya estamos buscando Un equilibrio Dentro de El beneficio que me genera Las diferentes utilidades En relación a su inversión inicial Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Una operación matemática Donde por ejemplo El denominador Si ustedes se fijan Sería 1 Más Estamos homogenizando El denominador 1 Más TIR elevado al cuadrado Aquí es como que tuviéramos un 1 Vamos a ocupar la regla de fracciones O sea Si esto lo divide entre 1 por esto Me va a quedar Menos 4.500 Multiplicado por 1 Más TIR Al cuadrado Más Todo esto entre esto Queda un 1 más TIR Multiplicado eso Por 5.500 Quedaría 5.500 Por 1 más TIR Y en el último caso O sea El último elemento Que está aquí Sería más 1 más TIR al cuadrante 1 más TIR al cuadrado 1 por 4.800 Queda lo mismo 4.800 Y todo esto Debe ser igual a 0 Ahora si se fijan Este denominador Pasa al otro lado A multiplicar Por lo tanto De Digamos que desaparece De la ecuación Entonces solo nos quedaría El numerador solo O sea que nos quedaría Menos 4.500 Multiplicado Por 1 más TIR al cuadrado Más 5.500 Y aquí vamos a comenzar A desglosar esto Por 1 más TIR Más 4.800 Y esto es igual a 0 ¿Ven qué fácil? Solo es de acordarnos Un poco Sobre esta Esta O mejor dicho Ordenar las Las operaciones Y ya de ahí Se hace más fácil Ya es más fácil Desagobiar Ahora ¿Qué vamos a hacer? Hay que multiplicarlo Todos Y nos van a quedar En función de TIR Algunos TIR al cuadrado Otros en función de TIR Y los otros El número En bruto Entonces quedaría Por ejemplo Este Aquí estamos El cuadrado De un binomio Por ser el cuadrado De un binomio Nos va a quedar 1 Más 2 veces TIR Más TIR Al cuadrado Y eso hay que multiplicarlo Por 4.500 O sea que nos va a quedar Menos 4.500 Menos 4.500 Menos 4.500 TIR Menos 4.500 TIR TIR Al cuadrado Aquí ya queda Ya de una manera Completo TIR Al cuadrado Más Ahora vamos a multiplicar Este 5.500 Por Estos dos elementos Quedaría 5.500 Por una Dada 5.500 Luego Vamos a multiplicar 5.500 Por TIR Quedaría 5.500 TIR Aquí hay un error Ya se me olvidaba Acordémonos de algo Quizás lo voy a plantear Aquí Esto es como que tuviera 1 Más 2 TIR Más TIR Al cuadrado O sea Es el cuadrado De un binomio Entonces me faltó Multiplicarlo Por 2 Entonces 4.500 Por 2 Da 9.000 TIR Eso vamos a bajar Aquí Vamos a hacer Esto rápido Para que vean De que lo estamos El cambio Se hace Inmediato Entonces Aquí sería 9.000 Ahí está Ya tenemos Todos los valores Representados Aquí están todos 5.500 TIR